Esa mujer extraordinaria Y hace muchos kilómetros conmigo Sin siquiera estar a mi lado Y viajando en mi bolsillo Todo es virtual pero hermoso Todo es irreal pero cierto Todo es tan cercano En la distancia Todo es tan distante En la cercanía Esa mujer que ríe cuando hablo Esa mujer que llora cuando no estoy Esa mujer que dice siempre te amo Esa mujer que vive solo por mi Quizás sea un imposible Quizás sea irreversible Quizás sea insostenible Pero es real Ya lo ves Siempre está ahí Cada día Esa mujer que finita Es que la vida Ganita Es abrir Todo es virtual, pero hermoso, todo es irreal, pero cierto, todo es tan cercano en la distancia, todo es tan distante en la cercanía. Esa mujer que ríe cuando hablo, esa mujer que llora cuando no estoy, esa mujer que dice siempre te amo, esa mujer que vive solo por mí. Quizás sea un imposible, quizás sea irreversible, quizás sea insostenible, pero es real, ya lo ves, es irrepetible. Quizás sea un imposible, quizás sea irreversible, quizás sea insostenible, pero es real, ya lo ves, siempre está ahí.